Este equipo debería ganar. En teoría tienen un equipo más fuerte. ¿Podrán llevarse los tres puntos? Me acaban de entregar las fichas del equipo. Vamos a ver cómo se alinean. El equipo local tiene una sólida alineación en el día de hoy. Y el equipo visitante ha optado por esta formación. Y arrancamos con el partido de hoy. No logró tocar el balón con esa entrada. Saúl tiene la pelota. Gran regate. Atención a Haaland con el balón hacia delante. Ahí está Morata. Y esto realmente alivia la presión de la defensa. Centro envenenado. ¡Gol! El cobrador de ese córner sabía exactamente a quién apuntar. Nadie pensó que tuvieran una oportunidad, pero marcan el primer tanto del partido. Hoy no están atinando un solo pase. Una actuación muy pobre. ¡Qué entrada tan oportuna! Ha lanzado la pelota a la zona de peligro. Neymar con el balón. ¡Prueba un disparo! Increíble reacción del portero para desviar el tiro fuera. Echemos otro vistazo. Cross en el córner. ¡Oh, ahí está! ¡Han igualado! Tenemos que volver a ver ese gol. Mueven la pelota muy bien. ¡Y ahí va Griezmann! Courtois sin dificultad se la queda. Lo ha leído absolutamente a la perfección. ¡Tiene el balón pegado al pie! Álava en la posesión. ¡Está acelerando por la banda ahora! ¡Oh, ese tiro se fue demasiado lejos! Bueno, simplemente no pudo dar en el blanco y la pelota salió volando por encima del travesaño. ¡Oh, ahí va Griezmann! 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 ¡Ah, ahí va Griezmann! ¡Consigue el disparo! ¡Oh, ahí va Griezmann! ¡Qué cerca estuvimos de cantar un gol! Estamos en el descanso Uno a uno Todavía hay mucho por jugar Estamos en la segunda mitad Se han realizado algunos cambios nuevos Y es Molina Normalmente se le dan muy bien las entradas Pero vaya pepinazo ¡Una cosa de loco! Una ventaja muy merecida Sabías que eso iba a pasar Y es Molina Atención a Haaland con el balón hacia adelante ¡Oh! ¡El jugador habrá sentido eso! ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Y lo ha hecho! ¡Gol! Y su arduo trabajo y determinación Han valido la pena Ya que se encuentra en la lista de anotadores Varios jugadores parecen cansados Así que se están realizando algunos cambios ¡Saúl tiene la pelota! ¡Atención a Haaland con el balón hacia adelante! ¡Aprieta el gatillo! ¡Y dispara a un costado del arco! ¡Un saque de meta en corto! ¡Bien cortado! ¡Balón para Reinildo! ¡Esa es una entrada precipitada! ¡Es hora de que un nuevo jugador entre en combate! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Ha limpiado la defensa! ¡Pero podrá terminar la jugada! ¡Terrible entrada! ¡Qué entrada tan innecesaria! ¡Estaban ganando cómodamente! ¡Y se adjudicó una tarjeta roja! ¡Gol! ¡Por eso es considerado una especialista de los tiros libres! ¡Qué golazo! ¡Halan! ¡Regatea hacia adelante! ¡Le pega el arco! ¡Pega en el palo! ¡Qué cerca estuvo! ¡Están entrando nuevos jugadores! ¡Qué impacto tendrán! ¡Hay actividad en el banquillo! ¡Probablemente haga que se introduzcan algunas piernas frescas en breve! ¡Oh, bien interceptado! ¡Parece que el técnico tiene algunos cambios en mente! ¡Saque de banda efectuado en corto! ¡Y esa pelota sale del terreno de juego! ¡Parece que el partido se acabe! ¡Muy buena posesión! ¡Atención a Haaland con el balón hacia adelante! ¡Y podrían tener problemas! ¡Lo único que queda es superar al portero! ¡Da un paso al frente para robar el balón! ¡Tuvieron que sufrir hasta el final, pero han conseguido realizar su trabajo! ¡Termina 3 a 2! ¡No hay dudas con esta decisión! ¡Este jugador ha sido sobresaliente y merece ser nombrado el jugador del partido!